Porque la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, mantuvo ayer una reunión con otros legisladores de la coalición para discutir el contenido del proyecto de tenencia compartida que se aprobó la semana pasada en el Senado y ahora va a seguir su discusión en la Cámara Baja. El tema genera discrepancias tanto en la coalición como en la interna del Partido Colorado y en particular del sector Ciudadanos, mientras que Rosselló entiende que algunos artículos del texto significan una desprotección clara para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El diputado de su sector, Martín Melassi, dijo a la diaria que el interés superior del niño entiende que está resguardado. Vamos a profundizar en una de estas misiones en este momento y averiguar qué surgió de esa reunión y cómo se van a surgir las diferencias a la interna de la coalición sobre este proyecto. Y por eso recibimos a la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. A quien estudió, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias. Bienvenida. Bienvenida. Esta fue una reunión con otros integrantes de la coalición. En la previa se anunciaba, por ejemplo, que había una inquietud compartida con el diputado del Partido Nacional, Alfonso L.D.T., por ejemplo. ¿Quiénes participaron concretamente de la coalición? En la reunión participamos el diputado del Partido Nacional, Alfonso L.D.T., y yo. Él vino la semana pasada a plantearme que él ha estado estudiando el proyecto de ley y que ha encontrado similitudes en la línea argumental que yo he expresado en este último tiempo. Y bueno, me planteó el hecho de trabajar juntos ahora cuando ingrese el proyecto definitivamente a la Cámara, porque ahora estamos en rendición de cuentas y todavía las comisiones no se están reuniendo, por lo tanto no se está estudiando todavía, para poder trabajar en modificaciones en conjunto y poder seguir hablando con los legisladores que nos han expresado su duda también. Y bueno, ¿y por qué no sumarlos a este grupo de trabajo? ¿Verdad? En este momento, ¿cómo está planteado el escenario respecto a los apoyos, las dudas y los desapruebo en torno al proyecto? A ver, el proyecto de ley se votó en el Senado la semana pasada. Es decir, estuvo casi dos años en el Senado de la República estudiándose en su comisión. En la Cámara Baja hay algunas voces que están a favor de lo que hemos expresado, hay otras que están a favor de apoyarlo y otras que están en duda. El proyecto todavía no se ha estudiado en profundidad por algunos legisladores, lo van a estar estudiando en los próximos días para poder formar una opinión. Este es un tema muy delicado que requiere un estudio muy profundo del tema y yo apelo a que eso se pueda llevar adelante y que entre todos poder lograrlo mejor o de algún modo mejorarlo para que sea lo más votable o por qué no, presentar algo alternativo que suponga una solución definitiva para el problema que se plantea, ¿verdad? Ahí, justamente a este punto quería ir, porque hace unos días estuvimos charlando con la Senadora Silvia Nane, que lo que nos planteaba es que en realidad este proyecto no sería necesario y que la voluntad del Frente Amplio era justamente que no se aprobara, no que se modificara, sino que no se aprobara. Y acá hay un par de cuestiones. Por un lado, los dos artículos más polémicos, el 4 y el 6, que fueron los que no apoyó, por ejemplo, la Senadora Carmen Sanguinetti de Ciudadanos, que en rasgos generales son los que habilitan de alguna forma que el niño tenga contacto con un padre o madre denunciado por violencia de género. Entonces, lo que te pregunto es, ¿la idea de ustedes es modificar este proyecto de ley o, por ejemplo, introducir algún cambio en la ley de violencia basada en género que garantice, como vos decías en alguna oportunidad, que la denuncia falsa sobre violencia se penalice de alguna manera? Bueno, hay una realidad que tal cual, como tú recién expresabas, el proyecto sin esos artículos del 4 y el 6 deja de tener sentido. Eso lo dicen los propios impulsores del proyecto de ley que se votó en el Senado. Nosotros no compartimos la idea de integrar en este proyecto de ley, o sea, de tenencia, dos artículos que supongan lo que nosotros entendemos un riesgo para el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque estos artículos, como tú bien decías, refieren de relativizar o suavizar las medidas cautelares cuando uno de los progenitores tiene denuncias por violencia y exponer a los niños a seguir manteniendo las visitas. La deja en manos del juez, ¿no? Bueno, pero ojo con eso, ¿no? Hemos tenido antecedentes peligrosos de resoluciones de jueces que han provocado grandes inconvenientes. Recientemente tuvimos uno, hoy estaban dando una noticia que la Ciudad de la Corte de Justicia va a iniciar una investigación por un fallo equivocado de un juez, ¿no? O sea, creo que acá estamos hablando de... Pero es lo que tenemos, ¿no? Para todo. Para todo tenemos a los jueces. Pero a ver... Está bien, se equivocan. Sin duda, sin duda. Pero las medidas cautelares son de protección. Entonces cuando a un juez le llega una denuncia, no se va a arriesgar a no poner una medida cautelar porque, bueno, voy a dudar si será cierto o no. Porque si pasa algo, la responsabilidad es de ese juez. Entonces digo, el concepto de medidas cautelares... No, 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 ¿por qué? A ver, el concepto de medidas cautelares es dar un marco de protección. Sin duda. ¿Y a quién se lo damos? En este caso, a las mujeres o a los niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Que están en riesgo de sufrir un hecho de violencia, ¿no? El sentido creo que está claro y creo que casi... Creo que nadie no lo comparte. El asunto es que con ese criterio se han cometido injusticias también con gente que ha quedado, bueno, a merced de una medida cautelar que se va extendiendo y que no está aprobado que sea responsable. Y en muchos casos consta que no es responsable. Y en qué artículo de este proyecto de ley consta esa solución. Por eso, ¿y cómo se soluciona? Lo estamos solucionando y, bueno, estas denuncias, quienes han impulsado este proyecto de ley, que nos hemos reunido con abuelas, con padres, en fin, con diferentes personas de la sociedad civil que se han presentado, nos han dicho que sí, que, bueno, que denuncias falsas, y que ellos se ven en esa situación, que ponen a los niños rehén, que las mujeres se vengan de ellos y, bueno, y se les ocurre siempre vengarse de esa manera, ¿no? Hacer denuncias falsas, o sea, denunciando hechos que no existen. Eso existe. Acá, por ejemplo, vino la abogada Alicia Deus, que está en su posición, ella tiene toda una visión a favor de lo que son las medidas cautelares, sin embargo, lo dijo con toda claridad acá. Pero nosotros lo hemos expresado. Hay un problema real. Nosotros lo hemos expresado. El problema existe, no lo estamos solucionando con este proyecto de ley. Yo lo que veo es esto. Nosotros lo que queremos hacer es buscar la solución. Y, bueno, estas denuncias son amparadas en la ley de violencia basada en género. Es una ley que llegó en un momento justo porque las mujeres perdían 5 a 0 porque eran golpeadas o eran maltratadas por su pareja y iban a la comisaría y volvían al domicilio con su agresor y eran asesinadas muchas veces. Entonces, esta ley llegó en un momento justo para, de algún modo, salvar esa situación. Pero en uno de sus artículos, que es el 67, es el que prevé que, bueno, que ante la denuncia la mujer puede recibir medidas cautelares, ya sea ella o sus hijos o su hijo, ¿no? Pero ahí no se prevé en ninguno de los artículos que si no son demostradas o que si son demostradas, que son falsas esas denuncias, sea castigado. Como debería de ser. Porque una denuncia falsa vaya si supone un daño, ¿no? En este caso, al vínculo entre padre e hijo o madre e hijo. Porque a veces puede pasar también que es el padre. Más allá de que en muchos casos es la mamá, porque en realidad, en la práctica, es la que más tiene la tenencia de los hijos, ¿no? Eso también es otra realidad. Pero digo, a ver, yo creo que de ningún modo la solución puede ser modificar el CNA. Y por eso es que lo estamos planteando desde ese punto de vista. Analicemos a fondo el problema. Sabemos que existen. No sabemos cuántos casos. Eso es cierto, porque los datos no están. El Poder Judicial no tiene la capacidad técnica de poder evaluarlo desde ese punto de vista porque no tiene personal. Porque esa es otra falla del sistema. El Poder Judicial no tiene recursos. Y eso hace que sea eficiente y que enlentezca los procesos. Entonces, teniendo en cuenta el problema que lo identificamos recién, que son las supuestas denuncias falsas. Las supuestas no existen. Las supuestas, bueno, sí. Existen. ¿Cuántas? No sabemos. Sí sabemos que en su mayoría son reales porque hace poco tuvimos una que el sistema falló y la mujer murió adelante de sus hijas, ¿no? La mayoría son reales, lamentablemente. Pero digo, tenemos una situación real que hay que resolver. Hay situaciones injustas. ¿Lo estamos resolviendo con este proyecto de ley? No, y además... ¿Estamos resolviéndolo desprotegiendo a los niños? Y además de su posición, aparte de no solucionar el conflicto de las denuncias falsas, vulnera los derechos de los niños que estén en eventual situación de riesgo. Por supuesto, pero sin lugar a dudas. A mí me interesa igual hacer otra pregunta que está vinculada a, bueno, a Carmen Sanguinetti, la senadora del Partido Colorado, que se mostró enfáticamente muy en contra de este proyecto y sin embargo votó la generalidad del proyecto, salvando algunos artículos como el 4 y el 6 que lo mencionábamos recién. Para ti esto no termina siendo contradictorio porque el hecho de votar esa generalidad permitió, de alguna manera, fue relevante para que se aprueguen en la Cámara de Senadores. Igual los votos iban a estar en el Senado. O sea, lo votara Carmen o no iban a estar. Pero igualmente, yo entiendo... ¿Pero es contradictorio o no que lo haya votado? No, porque el resto del proyecto de ley en realidad es totalmente negociable. No afecta a nada, no perjudica a nada. Lo único positivo que consagra jurídicamente lo que es la tenencia compartida que hoy, si bien se hace, de hecho, porque entre acuerdo de partes se puede hacer o el juez entiende que es lo mejor para los hijos, se hace, no estaba consagrado jurídicamente. Eso queda texto expreso. Pero después, en lo otro, o sea, el corazón del proyecto son los artículos 4 y 6. Y Carmen ha sido muy enfática siempre y va en nuestra línea argumental de que justamente ella considera que no son prudentes, que no es prudente incluir este tipo de soluciones en un proyecto de tenencia. Que hay que buscar la solución de fondo. Carmen realmente se ha puesto el tema al hombro, lo ha estudiado en profundidad y bueno, y fue lo más justo que llegó a ser, ¿no? Votar en general, pero no esos artículos que son los que realmente nos preocupan. Ahora, ese foco en los dos artículos, vuelvo a lo que decías al inicio, son la parte medular del proyecto, quiere decir que los escenarios hoy en día es se aprueba el proyecto como viene o en un sentido muy similar al que viene o prima tu posición eventualmente y es el proyecto no se aprueba, porque si se aprueba sin esos artículos no tendría sentido, nadie va a abogar por esa posición. Eventualmente podría aparecer una tercera, un nuevo proyecto que vaya en otro sentido, pero digamos, en relación a este proyecto en particular, ¿se aprueba o no se aprueba? ¿No hay una negociación en torno a los artículos que pueda destrabar el proyecto? No, para nada. Yo creo que tenemos que estudiar el tema bien a fondo, en profundidad, reconocemos que hay un problema, que hay situaciones injustas, eso lo reconocemos, pero no lo estamos solucionando con este proyecto de ley, de ningún modo. Tenemos que resolverlo, o sea, modificar lo que se está haciendo mal. Lo que se está haciendo mal es que, bueno, hay una herramienta que se abusa por parte de algunas personas y no pasa nada, ¿no? Porque ¿cuántos casos conocemos que se demuestra que son falsas esas denuncias y quedan impunes? O sea, eso es lo que está mal. Entonces, de algún modo desalentar esa situación que es la que tanto daño hace sin perjudicar el interés superior de los niños, ¿no? Porque exponiéndolos a estar con una persona agresiva y violenta, digo, yo los quiero llevar al DAS para que vean cómo se ponen esos niños cuando se tienen que enfrentar a alguien que no quieren. Digo, es desgarrador. O sea, ¿realmente vamos a provocar ese daño a esos niños a exponernos ante posible personas violentas? El DAS es uno de los espacios institucionalizados donde a veces se dan las visitas cuando están estas medidas cautelares corriendo. Exactamente. Así sea en un espacio público con un familiar que lo acompañe, digo, el hecho de compartir un rato con esa persona es aterrador. ¿Qué pasa que no han logrado con ese argumento que tiene el sentido de proteger a los niños y a la vez prever estas situaciones de injusticia que planteaba Leo que también existen y que son terribles para los niños y para las familias también? Pero con el argumento justamente de atender esa situación de las denuncias falsas y por otra parte proteger a los niños, ¿por qué no logran convencer a quienes impulsan el proyecto? ¿Qué argumentan ellos para no atender esa situación? Ellos argumentan de que lo que yo dije recién, digo, que en realidad hay situaciones injustas donde se les hacen denuncias falsas, se les imponen medidas cautelares de restricción de acercamiento y eso se van renovando con el tiempo, son lo que van manifestando y eso hace que estén meses o hasta años, ellos dicen, sin ver a sus hijos. Habrá casos que son así, yo no pongo duda de eso, jamás puse duda de eso y reconocemos que hay un problema, pero volvemos a insistir, digo, no lo estamos resolviendo, el problema está radicado en una ley que es donde se amparan esas denuncias, no en el CNA. El CNA es un marco protector para nuestros niños, niñas y adolescentes, no podemos modificarlo, modificarlo implica realmente exponernos a daños mayores, a daños irreparables para toda su vida. Yo me estuve reuniendo con, bueno, con sociedades académicas, estuve reunida con una grado 5 de psiquiatría que me dio datos del CIPIAP que son alarmantes, el intento de suicidio en los menores de 15 años por intentos de abuso por abuso intrafamiliar es alarmante. Entonces digo, esos datos los tenemos, legislemos con responsabilidad. Está bien, pero todo eso pasa a ver con la legislación vigente, digo, porque... Imagínese, imagínese si modificamos y aprobamos este proyecto de ley, entonces se dispararán los casos. La situación hoy es terrible, informamos de casos de abuso sexual infantil permanentemente. Es decir, la ley no ha logrado solucionar eso, claramente. Pero de ningún modo podemos exponerlos a que pasen esa situación. Yo lo que acá veo es que... Tenemos la llave para no... Yo veo que los defensores de la ley dicen los intereses del niño se resguardan porque es un juez el que decide. Ese es el argumento de la otra parte. Y ustedes dicen el juez no tiene los elementos suficientes para definir bien ese tema y corremos el riesgo. Esa es la discusión. Y ustedes dicen abordemos el problema por otro lado, castigando más el perjurio. Aparte, acá se plantea otro tema jurídico, o sea, que es... El otro día se lo comentaba a Nicolás en un programa de radio, digo, acá hay también un tema de... Fácil desviarse. Fácil desviarse. Reglas de competencia de los jueces, digo, a ver, quien impone la medida de cautelar es un juez en lo penal, quien resuelve... La tenencia es otro juez. O sea, ningún juez va a pasar por arriba de la medida cautelar que impone otro juez por reglas de competencia. O sea, estamos pidiendo que un juez ponga en duda o haga una apelación encubierta de una decisión tomada por otro juez con pruebas a la vista. Entonces, eso también me lo han manifestado y me han dicho ojo con esto porque esto no se va a poder hacer porque ningún juez va a pasar por arriba de otro juez. Es inviable. Entonces, digo, me parece que con todo respeto a mis colegas del Senado, yo no estoy diciendo que no hayan estudiado el tema. Cada uno creo que tiene la solución distinta al problema. Todos creo que entendemos que hay un problema, que hay situaciones injustas. Bueno, queremos la solución distinta para este problema. Yo apelo a que en la Cámara de Diputados tenga el estudio que tengan que tener en profundidad en su comisión correspondiente y que podamos trabajar y recibir a todas las organizaciones y sociedades académicas que se han expresado a favor y en contra a fin de poder generar los consensos justamente para poder llevar adelante un buen proyecto que realmente solucione lo que tanto daño está haciendo y que evidentemente con este proyecto de ley no lo estamos solucionando. ¿Y LLT está de acuerdo con su línea argumental? Está de acuerdo con mi línea argumental, comparte. Hasta ahora el único legislador del Partido Nacional, ¿no?, que se ha pronunciado... Sí, es el único legislador del Partido Nacional que se ha pronunciado. En voz baja también se han pronunciado otros que se han acercado a decirme que están estudiándolo y que les han gustado los argumentos que yo he dado y que se podrían sumar a eso también. Pero bueno, lo cierto es que recién se ha aprobado el Senado y no todos estudiaron el tema durante este tiempo. O sea que justamente están estudiándolo en profundidad para poder formar una opinión. El 2 de agosto cuando se discutió este tema en el plenario de la Cámara de Senadores la miembro informante por la mayoría Carmen Haciaín y la senadora Carmen Haciaín comenzaba prácticamente su discurso, su alocución recordando que una de las primeras iniciativas o la primera iniciativa que se había presentado en ese sentido era un proyecto de ley del actual presidente de la República en ese momento cuando era legislador. Desde el punto de vista de señal política es difícil pensar que el Partido Nacional habiendo incluso algún legislador díscolo termine apoyando una iniciativa que va en contra de un proyecto de ley que parecería que el presidente está de acuerdo y lo ha dicho en alguna ocasión. Sí, eso habría que consultarle a los dirigentes del Partido Nacional no me han expresado que tengan que tener disciplina partidaria o sea que por el momento hay libertad para estudiarlo con tranquilidad. ¿Y los diputados colaborados? Y los diputados colaborados están estudiándolo Ciudadanos todavía no tienen una voz unificada y no creo que haya voces unificadas en este tema que es un tema muy sensible tampoco se exige eso cada uno va a estar estudiando el proyecto de ley y vamos a estar expresando nuestra opinión más adelante. Yo apelo que podamos trabajar bien en conjunto para poder encontrar la mejor solución a este problema. Entiendo que la línea posiblemente sea finalmente dejar de lado por lo menos la línea tuya dejar de lado este proyecto impulsar una modificación en la ley de violencia de género que incluya la penalización a las denuncias falsas. Ahí está el otro camino que va a ser el Frente Amplio seguramente esté de acuerdo en no apoyar este proyecto esté de acuerdo no va a apoyar este proyecto pero hay que ver si está de acuerdo con lo planteado y bueno será cuestión de conversarlo con los legisladores. Ahora yo te lo preguntaba el otro día en la radio lo que no me queda claro de esa propuesta entiendo que vos planteás dos caminos uno es más recursos a la justicia para que tenga más elementos para definir rápidamente este tipo de situaciones eso es fundamental porque hoy en día el porjudicial está totalmente desarmado de recursos eso por un lado digamos desde el punto de vista filosófico nadie podría estar en contra si es verdad que a veces es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros como tema político somos los que se lo damos los recursos ahora el otro punto y es generar mayores condenas a las personas que eventualmente hacen denuncias falsas la duda que me queda es si eso ya no está previsto en el código penal con simulación de delito por qué por ahí no hay una figura que viabilice que hay los padres que son denunciados falsamente porque a veces no son simulación de delito eso me han explicado los que están bueno estudiando el tema y los abogados penalistas justamente entonces están viendo bien la figura penal que tampoco o sea lo más justo porque tampoco dependiendo claro que la denuncia no llegue a confirmar si la persona no termine siendo formalizada condenada no quiere decir que efectivamente no haya cometido el delito a veces simplemente puede ser que no se reunió la prueba no alcanza con que no se compruebe la denuncia para que haya una simulación de delito por lo que me han dicho las pruebas hoy en día son muy fáciles porque todas las comunicaciones son por whatsapp sobre todo cuando no hay diálogo entre las parejas así que el whatsapp es una prueba ya sea audios textos siempre pruebas por lo general bueno por eso es lo que se está estudiando la figura penal por llamarlo de algún modo que desaliente la posibilidad de decir bueno te denuncio y no me va a pasar nada bueno que se castigue ya sea con una pena una multa o con no sé trabajo con multa dependiendo de cual sea este el hecho hay que analizar el hecho también brevemente antes de terminar el otro día recibíamos a defensores públicos que justamente estaban reclamando estaban planteando la situación de que no dan abasto porque son los que atienden el 90% de los casos y está la rendición de cuentas en este momento en tratamiento van a buscar la forma de que se está trabajando en eso justamente en la comisión justamente se está trabajando en ese tema y bueno y ver de dónde sacar esos recursos para poder ayudar también a los defensores de oficio que sabemos que están que tienen que ver directamente con toda esta situación además eso sí, claro muy bien diputada del partido colorado María Eugenia Rosselló muchísimas gracias por estos minutos gracias muchas gracias gracias